¡Lucas! ¡Tu turno! ¡Presente! ¡Tu turno! Vale, moza, entonces ponme 200 gramos de jamón york y medio kilo de chope del que tiene la cara de Mickey Mouse. No, Lucas, los auriculares de las orejukis modernukis las tienes que poner. ¿Puedo quédame con ellos pa' mi... Luego después? No. Venga, vale, ponlas. Y ahora te hararé a tra tra. ¡Ya que yo esta canción no la conozco! Bueno... ¡Nanana! 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 ¡Ahora entra base rítmica! Bueno, Chenoa, ¿qué canción es? ¡Tiempo! ¡Nanana! ¡Ya, ya, ya! ¡Lucas! ¡Tiempo! ¡Eh! ¡Tiempo! Chenoa, ¿qué canción es? Es un intento de cumpleaños feliz, creo. No es tu cumple, Chenoa. Pero... Voy a regalarte el acierto porque es correcto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sais un producto! ¡Sais un producto! Chaval, tú pate esa, Vanessa. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos. Lía nos va a recordar ahora los marcadores. Así que adelante, Lía, recuérdanoslos. Gracias, Luján. Gracias, Petiso. Yo ya me acuerdo. Chenoa y Lucas han conseguido un punto. Un aplauso para esta pareja. ¡Fuera! Subvencionados. ¡Fuera! Petiso y Pachi han conseguido cero puntitos. Bueno, pero con granidad. Mucha dignidad. ¿Quién ganará? A mí me suena. ¿Quién no sabrá? Pues a lo mejor lo sabe alguien del público que sea telépata. Nada más. Pero nadie más lo va a saber. Así que ahora, turno para Petiso. Petiso. ¡Tarea! ¡Fuera! 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 Pongo esto. ¡Fuera! yo creo que por el espelote va a ser para la canción es mamá chicho me toca mamá chicho me toca ya bien que pachi poncelo y le dijo mamá chicho me toca pero me tocó será la respuesta correcta bien tranquilidad chenoa como eres la invitada es tu turno vale entonces va a ser doble o nada si aciertas valen doble y si fallas es nada claro vale porque eres la invitada y vienes de más lejos tú eres muy guayetas ya te veo ya bueno ponte los cascos porque va a empezar tu turno en cuanto diga yo daré a que la entrada para dar a 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 no lo pillo una sidra fresquita la conozco gente que baila el siri huele un mejor que estará de esto bien chenoa chenoa y lucas ganaron lo que es me voy a acercar para aquí para ellos porque ganasteis un cheque en blanco que era el premio no espera que me comunican que no era un cheque en blanco queda un folio en blanco para los apóstoles por otro lado tenemos apetito y a pache ponceloide bien tenéis un premio de consolación no espera que me dice que consolación que no vino que no tienes premio vamos a escuchar yo quería hacer un incidente quiero dedicar esta mitad de folio blanco a todos los mis fans que vienen a la gira a verme a los conciertos y también algo subiendo a mitad que tiene mi madre porque aparte de tener cara de cerdo y de chino y es feliz muy bien y con esto nos vamos a decir nosotros porque ha acabado el concurso así que por favor petición lucas castañón coger mi brazo que os voy a explicar cuál es mi próximo concurso un besito chenoa me voy un aplauso para mí las botas son bastante feas sí muy feas pero son muy incómodas que es lo que son calentitas no no son botas calentitas esperemos que no ha sido un placer en el programa contigo de verdad gracias por tu sentido del humor que es mucho y sobre todo enhorabuena por tu último disco muy desafiando la gravedad que ya está en el mercado y que todos ustedes pueden escucharlo y disfrutarlo un aplauso para chenoa